ambientales irreversibles. Bajo riego, comparándose con otros vecinos. Las donaciones que vengan deberían de orientarse a proyectos pequeños, medianos y grandes de riego. Lógicamente se deben de proteger las cuencas. En Israel, gracias al riego, convierten las zonas desérticas en altamente productivas. Lamentable e irresponsablemente, el Ministerio de Agricultura en el gobierno pasado anuló un proyecto que se llamaba Cuencas Altas, que ya tenía financiamiento aprobado por el BID. Si este proyecto se hubiera efectuado, ahora los ríos llevarían más agua. Gracias al señor Arturo Aguirre Escobar. No, Arturo, no sé si es el señor ingeniero, Arturo Aguirre, que fue Vice-Ministro de Agricultura. Un saludo, no definitivamente. Cabalmente, eso estábamos hablando con Rafael el día de ayer, que Guatemala es uno de los países más estudiados del mundo. En todos los ministerios hay estudios y estudios y estudios, pero hay muy poca acción. Y precisamente estábamos hablando de ese proyecto que había dado asistencia técnica a Israel. Chafa, no quería... Realmente, lo que decía de la legislación, creo que fue histórico la semana pasada, la Comisión de Ambiente, junto con el Ejecutivo, tuvimos una sesión conjunta, llevamos cuatro sesiones conjuntas con todos los partidos políticos, con todos los miembros del Congreso, para hacer la ley marco de ambiente y legislación de los recursos del país. Creo que es histórico la ley de ambiente, lo vamos a proponer ya pronto, en un trabajo conjunto, tanto legislativo como ejecutivo. Creo que fue histórico que nos reunimos incluso en el Palacio Nacional, junto con todos los diputados, los jefes de bancada, los secretarios de partidos, para hacer una legislación a nivel nacional de responsabilidad de los recursos naturales del país, en lo que entramos agua, ambiente, bosques, todo lo que tenemos, que nos ha dado Dios a Guatemala, creo que ahora necesitamos legislarlo de una forma inteligente y responsable para los siguientes 20 años, no estamos hablando de ahorita. Es una legislación para cinco administraciones que puedan llevar a Guatemala adelante. Creo que debemos de tener esta responsabilidad. Y lo que hablaban del área seca, como mencioné anteriormente, la única solución es a través de ciencia y tecnología. Traer recursos nuevos, audaces, revolucionarios que cambien el sistema del país. Si hacemos lo mismo, tenemos lo mismo. Tenemos que trabajar a cambios drásticos en la forma que hacemos las cosas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, se pasó el tiempo rapidísimo. Yo quisiera dejar un mensaje final. Creo que el agua es tan importante para todos. Ya dijimos, 80% de nuestro cuerpo es agua. No podemos vivir sin ella. Tenemos que administrarla bien. Y tenemos que participar todos en el esfuerzo de tener agua, agua buena, y permitirle tener agua buena a los que vengan, a los que vienen, a las nuevas generaciones. El agua que va al mar no precisamente se pierde. El agua que va al mar se recicla, es todo el ciclo ambiental, y del ciclo biológico, en algunos casos, ciclo climatológico, etc. El agua es importantísimo. Y un saludo a toda Guatemala y muchas gracias por su audiencia. Presidente, antes de que vayamos ahora sí a la conclusión del programa, le quiero entregar esto porque es justo de lo que usted está hablando. Es de las nuevas generaciones. Y es una nota que envían quienes nos den por cable pueden observarlo. Yo soy la niña del medio ambiente de Sololá y represento a todas las niñas y niños del lago de Atitlán que participó juntos en la eco-caminata de Panajachel para pedir por nuestro lago el 28 de agosto pasado. Estamos con la idea de hacerle llegar a usted por medio del Ministerio de Ambiente nuestra lista de peticiones para que nuestro lago no muera por la contaminación. Hoy me toca invitarlo como niña ambiente del lago a que nos acompañe el viernes 9 de octubre a las 11 de la mañana a la inauguración de una exposición, eco-caminata Atitlán 2009 que preparamos y en donde nuestros trabajos de manualidades ecológicos y reciclados así como las fotos de nuestra exitosa eco-caminata estarán presentes aquí. Esperamos la respuesta. Termina Mateo. Y aquí le hago entrega a usted con las fotografías de los niños que han trabajado esta nota. Para quienes nos escuchan en radio, es una nota trabajada incluso donde dice recházala. Cada bolsa plástica es menos, hay que rechazar las bolsas plásticas, es menos en paz con la naturaleza. Bueno, yo le agradezco la invitación. Vamos a ver cómo está la agenda y si está libre vamos a ir con muchísimo gusto. Y si no va, el señor vicepresidente se ha regresado de su viaje. Se ha regresado de Japón. Y si no va alguien importante de gobierno. Esto es precisamente lo que tenemos. Estos niños nos están dando una lección. Porque tiene que ser toda la población, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios, los profesionales, los gobernantes, los alcaldes. Entonces, todos tenemos que preocuparnos de los temas nacionales. Y el tema del agua es un tema de nación. Hay un dicho que si mal no estoy es navajo, del pueblo navajo de Estados Unidos. Dice, el agua no nos la dieron nuestros, no nos la regaló Dios. El agua no la prestó Dios para dársela a nuestros nietos. Y eso he dicho hace un montón de años, cientos de años. Y tiene su significado. Es decir, el agua se podrá ir en los ríos, pero regresa por las nubes y regresa por toda la humedad de la atmósfera, etc. Así que, nuevamente, estaríamos cerrando el programa agradeciéndole a TGW, a todo el equipo de TGW. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando Carlos y hoy, especialmente, nuestro invitado especial, el señor vicepresidente. Muchas gracias. Que tengan una buena semana y hablaremos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El espacio donde el pueblo y el mandatario se reúnen llega a su final. Gracias por la oportunidad que me da para poder... El despacho donde el pueblo y el presidente se reúnen lo volveremos a abrir la próxima semana, cuando el pueblo ejerza su derecho de ser escuchado. Señor presidente, yo solo quisiera saber... Despacho Presidencial, Guatemala 2009. 4020-7946 No, 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 no